Hoy, en 678, multitudinario y festivo acto en el Luna Park. Creemos en una sociedad policlasista, diversa, en lo cultural, plural. Por eso también asistimos a actos que nunca habíamos podido imaginar que podían realizarse. Lo hicimos con alegría, otorgando mayores derechos, ampliando derechos a las minorías, reconociendo la diversidad en este proyecto que es plural. Nunca, yo les puedo asegurar, nunca hubo la libertad que hoy, se vive en nuestro país. Libertad de prensa, para decir lo que se les dé la gana a cualquiera y bienvenida, y que así sea, junto al derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, que se construye todos los días y en todos los campos, pero que requiere de instrumentos que hemos venido puntualmente enarbolando en todas las políticas desde el año 2003. Lo que nadie pregunta, sencillamente capitulazo. Estas semanas se conocieron reuniones que mantenían Mañeto y Mitre con quienes participaban en las torturas relacionadas al ahora caso papel prensa. ¿Qué le parecen estas reuniones? Bueno, quedó en claro que Kirchner no tiene ningún prurito en manipular el tema de los derechos humanos, lo cual lo hace parecido a Videla. Videla y Kirchner son lo mismo. Los medios concentrados, otra vez Opa, quiere matar a las encuestas. Por Joaquín Morales Sola. Comienza a dibujarse la finitud kirchnerista. Un poco más cansado que de costumbre. Muy flaco, con signos inexplicables de cierto envejecimiento. Una mueca, el silencio o un gesto delatan también ahora a Kirchner como un político que asume la finitud de su carrera. La finitud del kirchnerismo comienza a dibujarse en el mapeo electoral. Cuando uno hace análisis político uno tiene que olvidarse del voluntarismo. Hoy Kirchner está más cerca del 40 que cualquier opositor de llegar al 30. El estremecedor relato de anoche. Somos gente para ti. Aquel país virtual y este país real. Revista Gente. Enero de 1978. Esto también es terrorismo. Alejandra está sola. Revista para ti. Diciembre de 1977. A ellos no les importaba Alejandra. Revista Somos. Diciembre de 1977. Subversión. Los hijos del terror. Un operativo de prensa conjunto de estas tres revistas que me sacan a mí. Era víctima de mis padres que eran terroristas, subversivos, fabricadores de huérfanos, entre las cosas más leves que decían. Yo me llamo Alejandrina, no Alejandra. En ese momento muchos mi identidad no les importaba. Bueno, acá ponen mi cuna y todo alrededor de la cuna llena de armas diciendo que yo era la verdadera víctima. O sea, esto que dice la revista es mentira. Que yo quedo sola en el mundo. A mí, incluso cuando salen las revistas, yo ya estaba en Argentina. Estaba con mi abuela. ¿Cuáles son las medidas que vas a tomar? ¿Cuáles son tus planes al respecto? Esta querella que yo voy a iniciar, o sea, es contra el staff de estas revistas y contra Editorial Atlántida. La querella tiene que ver con poder denunciar, realmente, que vayan presos los responsables de haber hecho este operativo conmigo. Dos noticias ignoradas. Uno. La Corte y el río de Aranda. La Corte pidió a Corrientes informes sobre obras en el arroyo Ayuí. El gobierno de Corrientes deberá informar en el plazo de 10 días si se comenzaron las obras del proyecto productivo Ayuí Grande. Una represa que podría afectar unas 8.000 hectáreas y sus posibles consecuencias sobre el río Uruguay. Dos. Marcha de trabajadores. El primero de octubre se cumple un aniversario que tiene que ver con Canal 13. Y va a haber una marcha de trabajadores despedidos en la puerta del canal reclamando el pago de la deuda por 7 millones de dólares. Para recordar un poco a la gente, eso tuvo lugar en la oportunidad en que se privatizó el canal y la denuncia concreta que ellos hacen es que efectivamente esa privatización, además de las irregularidades que tuvo, de la tensión que significó entre el entonces presidente Menem y el grupo Clarín, hubo realmente una situación muy compleja que fue el despido de muchísimos trabajadores, hubo una indemnización, digamos, que nunca se pagó y un dinero que en lugar de haber ido a los trabajadores o de la que se ahorraron, digamos, de pagar a los trabajadores, fue la poca plata que pusieron para la compra de Canal 13 en ese momento. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Cecilia Roth engalanó el debatazo del momento. Ex progres, convicciones o ego. Hablan mucho menos de los 70. Me tienen harto con la dictadura. Hay un tema con los egos que, y con una falsa buena voluntad, no sé cómo decirlo, pero a mí personalmente me duele verlo, me duele escuchar a la lanta diciendo estoy podrido hablar de la dictadura, me duele. El derrumbe. Información contundente ignorada por medios hegemónicos. El boliche derrumbado en Palermo había sido clausurado dos veces y recomendaban no habilitarlo más. El boliche derrumbado en la madrugada del jueves pasado había sido clausurado el 22 de abril del 2008 y el 2 de junio del año pasado, según consta en el expediente que posee la Agencia de Control Comunal Porteña, una de cuyas áreas había recomendado no volver a habilitarlo. Macri volvió de las vacaciones. Sigue autista. ¿Lo apuraron para que retornara? Le dijeron, Mauricio, no es bueno que no estés aquí, se nota que no estás. No, no, no. ¿Apurar? ¿Por qué? Cada vez más voces, ahora internacionales. ¿Cómo están íntimamente ligados la educación y la paz? Y este año, además, hemos logrado que la presidenta Kirchner nos conceda un espacio importante dentro de la cumbre presidencial, la cumbre iberoamericana en el 2010, en Mar del Plata, para que la educación temprana sea por primera vez tema central de discusión. Entonces, queremos salir de ahí con un plan, con un plan concreto. Mucho trabajo. Mire, yo creo que es bueno investigar nuestro pasado, ¿eh? Es bueno porque no siempre nos ayudará a clarificar el futuro. Yo no soy de los que ni he sido nunca la opinión de esconder la basura debajo de la alfombra, porque a fin de cuentas va a seguir ahí. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Otro día de noticias lindas. Uno, los de cuarenta y pico, que en el cole nos burlábamos de las canciones patrias, aprendimos a valorizar la nacionalidad. Dos, pensiones amalvinenses. Nosotros hoy por hoy podemos decir que más o menos ganamos bien. Está bueno, está bueno. O sea que yo no sé si te habrás dado cuenta, la gente se da cuenta que ya los veteranos no piden en la calle. Es verdad. No hay vendiendo cintitas, no hay nadie porque realmente más o menos tenemos un buen pasar. ¿Cuándo fue que empezaron a ganar bien de todo? Porque hubo muchos intentos de varios gobiernos. ¿Cuándo definitivamente se resolvió? Y cuando Kirchner pasó la jubilación, o sea que pasamos a ganar tres mínimas y después cada provincia tiene un subsidio que le da a su veterano de la provincia. Tres. La vida es un carnaval. Luego de la derogación que en junio de 1976 hiciera la dictadura, vamos a incorporar a los feriados nacionales lunes y martes de carnaval. En el 2011, el primer año del tercer centenario, vuelven los carnavales a la República Argentina. Seguramente mañana desde algún medio importante nos van a criticar porque van a decir y o van a tomar en sorna esto de las murgas adentro de la Casa de Gobierno. No se preocupen chicos, hubo cada murga dentro de esta Casa de Gobierno. Cada murga, cada murga. Y ¿saben qué? También se disfrazaban, se disfrazaban de lo que no eran. Y por eso pasaron las cosas que pasaron en la República Argentina. Cuatro. Volvió la Luis Mimanía. ¿Cómo fue esperar todo este tiempo abajo de la lluvia? No por antigua. Ay, la verdad que es bastante cansador porque estamos desde el lunes a la mañana, a casi ocho días, a ocho días. Ah, ¿cuánto tiempo? Sí, pero por él, de él lo vale. Cinco. Más sobre Proeza Leona. Al guionista ultra acá se le ocurrió un titulazo. La argentinidad al palo. Arranca 678, el programa que está para cuatro años más. Lo que es necesario es garantizar un crecimiento sostenido, que no sean solamente seis, siete u ocho años y luego vienen y cambian políticas y entonces todo vuelve para atrás. Solo pueden contigo Si te acabas mintiendo Si disparan por fuera Y te matan por dentro Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos al tiempo Llegaremos al tiempo Muy buenas noches Muy buenas noches Bienvenidos a 678 Ustedes saben, los acompañamos durante una hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina Estimados colegas, muy buenas noches ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches Muy bien, ahí está con nosotros para acompañarnos en el programa el periodista Hugo Presman Hugo, qué tal, qué tal, bienvenido Tenemos también en compañía en el programa un combo de pilotos el señor Pato Di Palma con te va, Pato Di Palma También está con nosotros Esteban Tuero piloto del Top Race Esteban, bienvenido Buenas noches Y Brian Smith también piloto del Top Race Bueno, bienvenido Un gusto Bueno, después vamos a estar hablando un poco de la razón por la cual están en este momento en el piso que es raro, porque en principio van a correr cada uno con un auto que es 6, 7 y 8 Es una novedad que tenemos ahora en el programa pero después lo vamos a estar desarrollando también vamos a estar desarrollando lo que pasó hace ratito nomás en el Luna Park donde hubo allí un acto muy importante vamos a tener imágenes pero ahora pasamos al primer tema tiene que ver con las repercusiones que siguen habiendo sobre la salud del expresidente Néstor Kirchner Lo vemos La Corpo Mediática quiere matar a las encuestas Otro encuadre que me preocupa muchísimo es la impiedad de las editoriales he leído algunas cosas con relación a lo que ha ocurrido con el expresidente Néstor Kirchner que llama la atención hay gente que parece estar deseándole directamente la muerte Perfil La debilidad física de Kirchner hace peligrar su carrera presidencial hacia 2011 Su delicado estado de salud y por qué esto es un indicador Los riesgos El riesgo de morbimortalidad en Kirchner es muy alto si no se cuida En esto hay riesgo de quedar discapacitado o peor de una muerte súbita Hay gente que parece estar deseándole directamente la muerte La Nación por Joaquín Morales Sola comienza a dibujarse la finitud kirchnerista un poco más cansado que de costumbre muy flaco con signos inexplicables de cierto envejecimiento una mueca el silencio o un gesto delatan también ahora a Kirchner como un político que asume la finitud de su carrera La finitud del kirchnerismo comienza a dibujarse en el mapeo electoral Cuando uno hace análisis político uno tiene que olvidarse del voluntarismo Hoy Kirchner está más cerca del 40 que cualquier opositor de llegar al 30 La finitud del kirchnerismo comienza a dibujarse en el mapeo electoral Hoy Kirchner está más cerca del 40 que cualquier opositor de llegar al 30 Justo había leído hoy por la mañana el periódico que decía que Kirchner salía o había salido hoy por la mañana de la clínica así que todo esto que estamos leyendo y viendo ahora evidentemente está mal informado ¿no? Algo de eso hay Algo de eso hay ¿no? Hay como una necesidad una pretensión de modificar cierta realidad que lo vemos en esto y en muchas otras cosas es lamentable que más se use la salud de alguien para para modificar una una historia Clarín un episodio que puede reabrir en el PJ el debate sobre la candidatura K por Eduardo Van Der Kooi Un accidente en la carótida puede ser circunstancial pero la reiteración de un episodio serio en el sistema circulatorio siete meses más tarde podría convertirlo circunstancial en crónico ese diagnóstico permitiría arrojar dudas sobre la posibilidad de que Kirchner pueda continuar evidentemente está mal informado ¿no? La Nación por Carlos Pagni se trata a sí mismo como a los demás desde un quirófano la sociedad fue avisada de que ese jefe temible el León Feroz que aparecía en los sondeos cualitativos de opinión era en realidad un cuerpo enfermo un hombre débil no se puede descartar que la biología no haya irrumpido para modificar el curso de la historia sino sólo para precipitar lo que ya estaba escrito hoy Kirchner está más cerca del 40 que cualquier opositor de llegar al 30 evidentemente está mal informado ¿no? conociendo como todos conocemos periféricamente al personaje de quien se trata que puede afrontar el estrés de una campaña electoral la candidatura eventualmente un mandato presidencial por supuesto que sí no la pregunta está referida concretamente al estrés ¿se puede manejar el estrés en esos niveles de responsabilidad y de desafío? el estrés se puede manejar doctor Comillo muchísimas gracias por tu consejo en este último año todas las encuestas arrojan cada vez más un fuerte crecimiento del oficialismo incluso a principio de año tras aquel episodio coronario de Néstor Kirchner perfil atribuía la suba al efecto carótida y no a los muy buenos indicadores del país la imagen positiva de Cristina es de 52,7% la nación Néstor Kirchner subió en la mayoría de las encuestas mientras que cayeron Cobos y Carrió en los últimos meses tiempo argentino sigue en ascenso la imagen positiva de la presidenta y de Néstor Kirchner y a principios de este año Kirchner padece ACV ¿qué es? un ACV es un accidente cerebrovascular de confirmarse esto estaríamos en una situación de mayor gravedad que la que padeció Menem Menem no había padecido un accidente cerebrovascular él había padecido un episodio de falta de irrigación cerebral pero no había llegado a producir un daño cerebral y después el otro presidente argentino que padeció un cuadro cerebrovascular fue Roque Sáenz Peña que en ese caso fue un caso fatal ¿el manejo del poder enfermo? sí, claro es que es un síndrome por el cual una de las características es esta omnipotencia de creerse que efectivamente el poder lo hace a uno omnímodo ¿cómo es eso? bueno, eso hay una persona que cree que está más allá y por arriba de todo no hay que olvidarse cómo fue el desenlace de la muerte de Perón donde en verdad en Olivos había muy poca gente capacitada para poder atender una emergencia pero estamos preparados quizás en la cuestión médica la omnipotencia hablaste de la omnipotencia la omnipotencia ya es un tema casi de la psiquiatría y se cura no y se cura no es lamentable que además se use la salud de alguien para para modificar una historia bueno a ver Hugo estaba pensando que sin duda la salud de un posible candidato presidencial es un tema de interés público de interés periodístico ahora ¿cómo viste el desarrollo de ese tema que tiene en todo caso interés público por parte de los diarios que veíamos? en el informe no hace referencia a otros aspectos de la columna de Carlos Pañi recordemos que ayer las dos columnas principales del diario La Nación que eran la de Joaquín Morales Solá y la de Carlos Pañi pero Carlos Pañi en su columna se refiere tres veces a infarto a mí me llamó la atención porque todos los que hemos conocido gente amiga o familiares que ha sufrido infarto obviamente no sale de un sanatorio a las 48 horas mucho menos está en un acto 24 horas después generalmente tiene un reposo de acuerdo a la gravedad de alrededor de un mes consulté con algunos médicos amigos y se mostraban sorprendidos justamente de la irresponsabilidad en cuanto a la caracterización del problema que sufrió Néstor Kirchner es interesante lo que dice el informe con relación a lo que dice Jorge Asís Jorge Asís dice que cuando se hace análisis político no se debe hacer voluntarismo lo que quiere decir Jorge Asís es que no hay que trocar en el análisis político los deseos con las realidades de alguna forma ambas columnas la de Pañi y la de Joaquín Morales Solá más que reflejar una realidad están reflejando un deseo entre otras cosas el deseo que tenga un infarto por ejemplo el deseo efectivamente de que la enfermedad lo saque de la carrera pública claro a ver por allí yo me noté perfil hablo de morbi-mortalidad siempre Fontevecchia tiene estas palabras no sé si lo escribió a él pero bueno está el clima en la redacción perdón entonces tenemos morbi-mortalidad muerte súbita discapacidad Morales Solá habla de envejecimiento de que está flaco de que está débil Van der Koe dice que bueno que va a tener problemas cardíacos crónicos Pañi como dice como decía acá Pressman del infarto de la biología que precipita una cosa Grondona apunta al estrés o sea pasa esto con Kirchner y yo me imagino que son como una de golpe se transforman estos periodistas en una junta médica de buitres son increíbles son increíbles a mí me llamaba la atención perdón son doctores en realidad es el espíritu de todas estas notas es el espíritu de vive al cáncer de la pintada que le hicieron a Evita es ese odio este visceral que no repara muy incivilizado por otra parte ¿no? y es curioso porque son los sectores que se reivindican a sí mismos como la civilización frente a lo que siguen identificando o caracterizando como la barbarie y sin embargo cometen este tipo de o incurren en este tipo de barbarie morales ¿no? como desear la muerte del adversario porque no saben de qué manera vencerlo pero además creo que suxtaponen el tema que es lo que vienen haciendo en una equivocación en un error de lectura política desde hace mucho tiempo identifican a Kirchner con el kirchnerismo ¿no? porque la nota de era Morales Solala que vimos en el informe era comienza a desdibujarse a dibujarse la finitud kirchnerista ¿no? y bueno basta ver lo que pasó hoy en el Luna Park para que uno se dé cuenta que está muy lejos de dibujarse la finitud kirchnerista que está de lo más rebosante y que ojalá que a Néstor Kirchner le vaya muy bien con su salud pero la fuerza política que él lidera junto con su esposa con la presidenta me parece que no dependen tampoco de la salud de Kirchner me parece que pasa por otro lado sí goza de buena salud eso sin duda ¿no? a la vista de los resultados lo que ellos quieren matar goza de buena salud más allá de lo que le pase a Kirchner con su propia salud muy bien bueno estimado Pato estamos con el tema del Top Race el fin de semana hay una carrera que me dicen que ya está vendido como 70 mil entradas para el sí creo que va a ser indudablemente un récord el fin de semana este vamos a estar junto con bueno con la categoría de los tracks en el fin de semana acá en el Autódromo de Buenos Aires y bueno vamos a salir con el Top Race y bueno todos los chicos ¿qué es el Top Race? a ver explícame algunos sí el Top Race es una categoría a nivel nacional e inclusive cruza las fronteras en más de una oportunidad corriendo afuera donde corren digamos que gran parte de los pilotos más importantes del país y son autos donde todos los motores son iguales y hay distintas marcas de carrocería ¿no? ajá y bueno básicamente es eso son motores V6 de más de 300 caballos y es una categoría que hoy tenga difusión pública que se ve por televisión sí, claro se transmite por perdón que no sepa nada por América se ve por América se ve por América si todos los motores perdón porque estamos todos aprendiendo sí, sí, claro por supuesto si todos los motores son iguales ¿se diferencian en la carrocería? en la carrocería ¿en qué compiten? y es lo que apuntan es a que sea más parejo y que el piloto tenga más o sea la utilidad del piloto o el ingeniero que el piloto se destaque por sobre el elemento mecánico pero igualmente siempre es una combinación de ambas hay un ingeniero y un equipo atrás que setean el auto pueden poner diferencia en la regulación de un amortiguador o de la alineación y eso hace que un auto ande mejor o peor hay unas diferencias aerodinámicas que hacen también que los autos al ser distintas carrocerías hay algunos que funcionan mejor en algún circuito mejor en otro pero en sí lo que se busca es la paridad para que bueno vayan todos los más al roce posible en la carrera pero dicen que lo pasa solamente en Canal América o sea Canal 13 que es habitualmente quien transmite las carreras en este caso no transmite hasta el año pasado hasta el año pasado estábamos bajo esa misma televisora este año se hizo una apuesta muy grande la categoría en ser creo que la primer categoría a nivel nacional importante en cambiarse de la pantalla del 13 que desde que tengo uso de razón creo que prácticamente se utiliza y bueno creo que le ha ido muy bien está en cuestión en gusto de cómo se transmite pero es un tema del televidente es un salto que ha pegado hoy por hoy el top race de cambiar de televisora porque digamos Canal 13 con Carburando tenía la exclusividad de todo el automovilismo nacional perfecto ahí se dio un conflicto de intereses en el cual bueno un montón de conflictos yo casualmente tuve conflicto con la gente de Carburando porque en un momento no estuve de acuerdo con algo de lo que me dijeron terminé yéndome del TC y bueno al apostarle esto con la categoría a una nueva televisora intentar salir del monopolio de lo que es el automovilismo hoy por hoy dentro de la Argentina ¿no? Bueno entre otras cosas estuvo hablando tu hermano Marcos estuvo hablando con Matías Martín sobre este tema sobre las dificultades que tiene la categoría y la relación que hay obviamente con el grupo Clarín que se encarga de las transmisiones vemos el informe y vamos a seguir con el debate ¿se viene coches para todos? por si alguna duda le queda a Eliayeff sobre qué significa monopolio las guerras de Mañeto llegan en esta argentina tuerca al mismísimo automovilismo nuestro invitado a la charla el señor Marcos Di Palma ¿por qué no hay ningún Di Palma en el TC? ¿me responde la pregunta? yo porque no quiero está muy caro el TC y me fui a alto por ahí que me siento más cómodo ¿por qué? el costo es mucho mucho menor estamos ahora en América televisándonos por América claro en vez de por carburando tiene una buena difusión tiene una buena difusión y además no te piden plata para enfocarte el auto el auto los otros te piden plata por abajo de la mesa es obvio ¿por qué no pone publicidad tu sponsor? y porque no quiere y entonces se va a enfocar entonces vos tenés una empresa de yerba mate y termina poniéndole un dinero y si no le pone el dinero lo pone el pedo mismo claro te invirtiendo en vos pero no salís por la tele porque no es muy común estas cometas en las transmisiones y eso sí, sí pero se va a terminar ¿cuándo? la corta se va a terminar por ahí no la vivo yo pero se va a terminar tiene que venir algo mejor en este país algo distinto algo que por lo menos no tengan ganas de zarparse con todo estás hablando de los políticos hasta hasta la organización del turismo carretera hasta todo carburando te hinchaste malo vos carburando que del tecer ¿por qué? porque son unos monopolios que no me gustan y está de moda con monopolio queda bien decir no, pero te lo digo ¿por qué? y aparte, ¿verdad? estás hace como 30 años claro, 30 años me hacían choreado tenés muchos juicios muchos quilombos por Bocón por decir cosas como esta que hay que coimean a las empresas para no sé que me digan algo como se lo demuestro en dos minutos yo que no me hinchen las pelotas no tenés ganas de denunciarlo se te canta decirle lo decís claro, ellos ya lo saben pero bueno al lado de Buena Corta van a caer para ver una televisión mejor Marquitos de Palma decía que en algún momento hasta le habían pedido plata para enfocarle el auto y es por eso que quería charlar un poquito con mi amigo Cacho González Rocco vos sabés que a mí me sorprendió realmente porque me parece que es una práctica que ni siquiera en la mente más perversa le puede aparecer vos sabés que evidentemente es una postura de Marcos está hablando de esto y la realidad es que él no ha tenido buenos resultados vos un poco lo decías antes no ha tenido buenos resultados últimamente a Cacho González Rocco no le tengo miedo ni por puta Marcos lo siento en frente mío en un programa en vivo y en directo y descansar las 40 a mí me parece que en esta suerte de posiciones ideológicas que se tienen en cuanto a a la ley de medios si es buena si es mala que algunos están a favor y que otros están en contra bien se puede defender absolutamente a todas las posiciones y todas las posiciones son respetables pero si en aras de defender de pronto una postura ideológica o una ley de medios se lleva puesto digamos a todos inclusive a la gente muy honorable como en el caso de ustedes me parece que estamos equivocando este el camino ¿qué sponsor tenés en el auto? mira tengo tal yerba tengo píporé bueno decirle a la gente de píporé que va a tener que poner unos pesos para que los nombremos no pero si ponen el mí ponen ustedes a los tipos no les alcanza es mucha publicidad y bueno entonces cuando pase tu auto no lo vamos a tomar es duro es muy duro marcos ¿por qué otros pilotos no denuncian esta misma situación que estés vos? la gran mayoría debe tener temores temores y vos si querés podés poder carburando y te das cuenta enseguida cuál es el auto o el piloto o el sponsor que tiene que poner guita porque te lo enfocan por más que venga su último es muy parecido es muy parecido el monopolio en el automovilismo al que había en el fútbol ¿es así? absolutamente por eso yo en un tiro dije le ruego a la presidenta que también se acuerde de nosotros los deportistas del automovilismo que sufrimos muchísimo peor que los futbolistas porque los futbolistas dentro de todo ganan guita nosotros las tenemos que poner en nuestro bolsillo y que nos hagan lo mismo que el fútbol exactamente lo mismo que el fútbol bueno mirá las cosas que no se enteran mirá vos no era tan ingenuo el tema ¿no? era un tema bien interesante es interesante hacer referencia que esos dos audios el de Víctor Hugo y el de Fernando Bravo se produjeron en el mismo día primero Víctor Hugo con tu hermano y luego Fernando Bravo que vino muy enojado por eso dice esas cosas si por posiciones ideológicas o por defender a la ley de medio se puede llevar puesta a gente muy honorable eso provocó precisamente la ruptura de relaciones están en el mismo en la misma radio radio continental entre Víctor Hugo y Fernando Bravo la el pase de uno a otro no se produce más Víctor Hugo se retira unos minutos antes y pone música a raíz de esta discusión yo te voy a asegurar una cosa yo voy más allá de las posiciones ideológicas de todo lo demás lo único que sé es algo que me llegó a mí directamente a mí me agarraron a un sponsor mío y le dijeron que si seguía el pibe ese arriba del auto no iba a salir más o sea indudablemente el pibe me dio un elogio te tiraron un elogio porque justamente yo me pongo a ver una carrera y un periodista hace un comentario de mi hermano que dice Marco miente y el otro dice toda la verdad vos siendo periodista vos podés ser vos podés dar tu opinión pero tenés que sos un formador de opinión entonces vos no podés decir uno miente el otro dice la verdad vos tenés que dar tu punto de vista después dejá que la gente opine o para un lado o para el otro eso me molestó y lo dije le dije botón al aire en vivo justamente cuando no te pueden cortar y a raíz de eso vino un montón de cosas que terminaron haciendo de que yo me vaya al TC porque viene el sponsor y le digo mira si este si sigue Patricio como piloto nosotros no vamos a seguir poniendo plata porque no me van a enfocar el auto y no le quedaron otra que decir me bajate del auto ahora es literalmente así Brian o sea no te enfocan el auto si hay un conflicto es una escena la verdad es una escena increíble porque la carrera es una que se yo siempre las cosas hay que tomarlas con varios puntos de vista no creo que sea de esa forma como en todo en esta vida uno tiene preferencias por uno por otro ya sea por una parte de amistad o por un tema comercial netamente así que seguramente existe esto depende el trato que haya tomado o vivido cada uno una experiencia yo entiendo lo que dice porque seguramente él no le tocó de cerca y no llega yo estoy corriendo hoy por hoy en el top race porque no estamos carburando si vos vas en el momento que estaban todas las categorías transmitidas por carburando y tenés ese problema ¿cómo haces? ¿de qué vivo? entonces yo creo que es bueno de que de otro punto de vista haya otra otra cosa como para decir no vamos acá por eso el pedido de mi hermano de muchos que se ha dado la presidenta ya que puso el fútbol para todos podría venir el automovilismo para todos o ver por lo menos desde el punto de vista de que nosotros vivimos de esto y si hay un monopolio no podemos ahora ¿cómo te garantizás de que no se reproduzca de nuevo el negocio digamos con las características que tuvo a partir de esta cosa nueva que están haciendo? mira yo creo que lo ideal es como todo que no haya un monopolio es de la única forma si vos tenés un monopolio en el cual yo no tengo otra oportunidad que salir a trabajar y que estar televisado por la gente carburando nada más en sí cuando vos tenés algún conflicto o sea sea ideológico o sea ideológico sea como sea entonces te impiden trabajar o sea yo creo que es al revés un poco ¿no? el negocio está montado o debería estar montado para que la estrella y el que gane dinero ya que el que es el que hace el esfuerzo sea el piloto y los equipos no al revés ¿cuáles son las categorías que televisan en este momento Canal 13 digamos o el equipo de carburando? todas menos el top race ¿qué son todas? pues son cuatro categorías TC, TN, TN, TC, 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 Pista, TC Moura todas las categorías que hay a nivel nacional excepto el top race ahora es increíble porque de acuerdo a la descripción que hace Di Palma de este arreglo de la doble publicidad digamos yo estoy pensando en el espectador de la carrera se supone que hay un contrato algo no escrito entre un medio que pasa una carrera automovilística y un espectador el espectador se sienta a ver lo mejor que se puede mostrar o de esa carrera y finalmente te terminás enterando que es una edición de pauta publicitaria finalmente que no te están pasando una carrera te están haciendo una edición de acuerdo a la caja que recaudaron es muy impresionante es muy impresionante creo que es un poco extremista a lo mejor el punto de vista porque yo corrí 10 años digamos casi 10 años en TC 2000 y la verdad es que no me pasó nunca nunca te pasó a mi no me pasó nunca si bien por momentos en el TC 2000 o en alguna categoría dirigida por ese grupo no me sentí cómodo y hoy donde estoy me siento mucho más cuidado me facilitan mucho más las cosas al piloto le dan más importancia lo cuidan lo miman y tratan de que te sientas cómodo y en el otro lugar a lo mejor no lo sentí nunca al contrario muy distinto pero a ese extremo no me pasó nunca nunca nadie me insinuó nada y el día que me tocó andar bien y ganar inevitablemente estuve en la tele Estela pero lo que contaba de alguna manera al Pasto es que utilizan el sistema no como un stand sino como un sistema de disciplinamiento a veces los de Palma siempre fuimos a ir al frente nunca nos callamos a lo mejor ellos no tienen tanto inconveniente porque no son de ir al frente entonces ese es uno de los motivos porque hoy el Pasto tiene esto no es poca casualidad que hoy por hoy no hay ninguno de los de Palma dentro del TC claro cuando yo dije quiero hacerme socio del TC abrieron digamos la inscripción de socio pero para hijos de ciertos pilotos que estaban en vida o sea de pilotos viejos o sea sea hijo de no sé Johnny Benedict por decirte del pincho castellano esto en los cuales para darle un homenaje a los padres que estaban en vida claro mi viejo estaba muerto no me pude hacer socio de la CTC o sea siempre me gustó y hablé con que me gustaría integrar la comisión de la CTC jamás no dejaron de entrar ninguno de los de Palma van a llevar el logo del 678 pero si vamos a tratar de no chocarnos entre nosotros sobre todo ellos dos yo garantizo que quizás no los chocen pero entre ellos dos el 6 el 7 y el 8 el más joven el más joven el siguiente y el siguiente tenés que llegar primero segundo y tercero bueno a lo mejor ganan la experiencia bueno esperemos que América lo ponche chicos esperemos y si no bueno tendrán que hacer un programa especial para por lo menos salir acá claro bueno muchachos que les vaya muy bien la verdad ¿dónde es la carrera? en el autódromo en el autódromo de Buenos Aires este fin de semana podrían venir a verla si me parece que se vamos a ver si fin de semana ¿cuándo? sábado viernes, sábado y domingo ya es más si te animás hasta te podemos llevar en uno de los autos que hay de exhibición a cualquiera del panel no, ando mal de la columna no, es cierto eso me vais a llamar cagazo si andas mal de la columna ya te dije andalo de Furman si, no, no me está atendido al doctor Bertero muy bien bueno, vamos a cambiar de tema estimados pasamos a la discusión que está habiendo en el programa desde hace varios días tiene que ver con los ex-progres en este caso se suma Caparrós a la discusión a partir de la participación en el programa del EUCO contestó alguna de las posturas que se estuvieron exhibiendo en el programa en estos días lo vemos el debate del momento ex-progres convicciones o ego Caparrós con EUCO en diálogo radial Caparrós y EUCO se sumaron al debate del momento que iniciara el propio Martín invitado por Tenenbaum bueno, está en línea Martín Caparrós tuve muchas ganas de este fin de semana de hablar con vos porque vi algunos rebotes de programas de televisión en los cuales te dieron con un caño fueron agresivos te hicieron críticas y sobre todo se lanzaron mentiras al aire para empezar no vi 678 y creo que también de TBR y otras cosas porque no lo suelo ver porque me parece que siempre repiten lo mismo como dije por ahí los que siempre repiten lo mismo no son los medios de comunicación sino las iglesias y yo estoy un poco harto del pensamiento religioso soy ateo siempre lo fui y no me interesa esto de que haya así sacerdotes que repiten una especie de plegaria para que los fieles digan ah, que bien que bien que bien entonces no vi 678 pero sé que me dijeron varias cosas no sé creo que creo que era ególatra y caralla y traidor y no sé alguien creo que explicó que había escrito la voluntad para que se hablara de mí cinco años de laburo con lo fácil que meterse se sumas en el orto y que hablen de vos yo estaba preocupado cuando me dijeron que me estaban pegando yo dije uy, que ideas a ver que me dirán donde habré fallado en la enunciación de mis ideas para que encuentren una forma de rebatir lo que dije y después me contaron que no habían rebatido ninguna idea que había era un puro ataque personal entonces ahí es donde está jodida la cosa si se trata de discutir si se crean espacios para discutir donde cada uno pueda decir yo tengo esta convicción yo tengo la otra no simulemos ser ni neutrales ni objetivos ni nada tengamos nuestras convicciones defendámoslas pero hablemos de esas convicciones donde además es la posibilidad de no tratar de convencer a todo el mundo de que todo es blanco o negro y resulta que yo creo que los negros son negros pero los que se presentan como blancos son grises claritos oscuros según quien es una polarización falsa es una polarización de la sanata había como una especie de crítica a una postura tuya respecto al tema de los derechos humanos diciendo que en realidad había demasiado preocupación por los derechos humanos y su violación durante la dictadura militar y poca por los derechos humanos que se violan en la actualidad bueno yo eso lo he dicho lo he dicho muchas veces creo también y también lo he dicho que me parece que muchas veces los Kirchner se ocupan de aquellos derechos humanos de los años 70 para enmascarar que no se ocupan suficientemente de estos derechos del año 2010 que es una forma de enmascarar una política que no insisto no se preocupa particularmente por los derechos humanos básicos del 2010 del derecho a comer a curarse a educarse y a vivir dignamente que bueno llevamos 7 años de gobierno kirchnerista y hay tantos millones de argentinos que siguen sin tener eso evitando la edición inductiva debatiremos luego en el piso sobre las mejoras o no de la realidad socioeconómica con respecto a la voluntad el excelente libro de revisionismo setentista escrito por Anguita y Caparrós marcaba 6, 7, 8 la incongruencia existente al haberse publicado el libro en 1998 y a la vez sostener Martín en ese tiempo la necesidad de cerrar el debate sobre la cuestión escribió en el año 98 si no recuerdo mal una columna de opinión en la revista 23 diciendo que me parecía que había que empezar a hablar mucho menos de los 70 estoy en desacuerdo con él en eso de que no hay que hablar tanto de los 70 creo que sí que nos pasó a los argentinos ¿no? de pronto esos él escribió los libros más gordos de los 70 sí, sí su aludido libro La Voluntad ícono de revisionismo setentista fue escrito en 1998 yo escribí en el año 98 que había que empezar a hablar mucho menos de los 70 me llamó mucho la atención eso de que pensara que no había que hablar más de los 70 después que él escribió los dos tomos es hablé yo y se callan todos ¿usted piensa eso Alberti que esta gente dejó de ser progre por ponerle un nombre? no ¿y qué pasó? que con Menem era fácil ser progre ahora te ubicaste de un lado te ubicás del otro a veces quedás preso de tu ego ¿saben qué? me tienen harto con la dictadura me tienen harto con la dictadura algo que pasó hace 34 años yo creo que los asuntos del pasado siguen existiendo porque nunca hubo justicia o sea que no creo que los asuntos del pasado sean pasados hasta que no haya justicia en serio la grieta sigue abierta me tienen harto con la dictadura tal vez como decía Liberti hay un tema con los cebos que y con y con una falsa buena voluntad no sé cómo decirlo pero a mí a mí personalmente me 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 duele verlo me duele escuchar a Nanta diciendo estoy podrido hablar de la dictadura me duele y en relación con los derechos humanos de ayer de hoy y de siempre certera edición realizaban el último sábado nuestros conocidos de TBR hace unos minutos caracterizaba el crimen de Hernández como uno de los crímenes del franquismo lo mataron lentamente decía usted hace muy poco en la Argentina se abrió la posibilidad de investigar judicialmente los crímenes cometidos durante el franquismo ¿qué opinión le merece esta decisión de la justicia argentina? mire yo creo que es bueno investigar nuestro nuestro pasado es bueno porque no siempre nos ayudará a a a clarificar el futuro yo no soy de los que ni he sido nunca la opinión de esconder la basura debajo de la alfombra porque a fin de cuentas va a seguir ahí o sea que lo mejor siempre es es recuperar nuestro pasado y recuperarlo aclarando responsabilidades que no queden las historias colgadas como si fuera Magoya a mi lo que me obsesiona de todo este proceso es es una batalla del pasado o es una batalla del presente es una batalla de ellos es una batalla gobierno clarín o es una batalla nuestra de los ciudadanos esto me parece central porque para qué había esta conexión con la tortura con la represión era para poder aplicar un plan que destruyó el estado que al decir destruyó el estado destruyó los hospitales las escuelas después del 89 la gente misma pedía esta orientación y yo creo que este es el espíritu que capta al presidente Menem cuando asume la presidencia y con el ministro Cavallo dieron la orientación económica que eran prácticamente las mismas que la nuestra el proceso de ajuste no ha sido fácil la decisión de este recorte del gasto público reducción salarios pensiones jubilaciones tengan gestos de austeridad es decir lo que usted quiere es que achiquen el gasto por supuesto esto es un problema de todos es el país que nos dejaron y que estamos sufriendo hoy y que recuperarlo nos cuesta hoy por eso ni es una batalla de ayer sino que es una batalla de hoy ni es una batalla de ellos sino que es una batalla nuestra y llegando al cierre el estremecedor relato de Juan Cabandié te cuento la última anécdota y es un tema personal que tiene a ver con mi historia que yo no hablo de esto solamente cuando me preguntan pero voy a contarlo el apropiador el que me apropió a mí durante los años 90 cuando aparecían en algún programa de televisión Tenenbaum la nata este otros tantos los insultaba hoy estaría contento y me hablaría bien de ellos pregunta final a propósito de la referida religiosidad ¿no será similar ayer y hoy al del apropiador de Juan el comportamiento de Bergoglio? muy bien bueno a ver si no lo va a armoner hemos hablado todos estos días no quiero no voy a reincidir hay invitados a lo mejor pueden opinar y Sandra no estuvo creo en otro día yo digamos pienso que en el caso de Caparrós los invitados emitieron juicios acerca de lo que escucharon el actor Raúl Rizzo creo que dijo que para él desde ese momento era negativo lo que opinaba de Caparrós que para él era un canadre y él no no iba a escucharlo más Rizzo Ducrot creo que dijo algo así como hay un grado de miserabilidad que se mete con la negación de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que era lo que le reprochaba a esa negación del pasado en la mesa no sé yo creo que lo más que dije fue que Caparrós era un opositor evanescente si quieren que lo aclare tenue resbaloso sigiloso mucho más difícil como concepto de crítica que la que plantearía la diputada Judice o Aguat o cualquiera de los liberales por eso esta polémica y por eso le interesa tanto a la producción editar a estos periodistas que están en otro lugar y también me pregunto lo siguiente los Caparrón los Lanata tienen todo el derecho bueno desde ya el derecho lo tienen quiere decir toda la propiedad intelectual para pensar que sus ideas progresistas o sus ideas sobre el mundo saquemos el término ese que es etiquetador ilimitado que todas las ideas que tenían sobre el mundo que por las cuales lucharon este gobierno las contradice o las contraría y la mayoría de los que apoyamos iba a decir críticamente no hay nadie que apoye a alguien que no sea críticamente esa es otra falsedad no existe nada que no se apoye críticamente bueno él está dando está tirando sobre la mesa la idea de la religión precisamente para generar esa idea del dogma de que uno apoya como un idiota con perdón de los que creen en dogmas pero yo no soy dogmática porque eso lo podemos dejar para una religión si queremos respeto para una religión entonces vamos a desmantelar esa no existe nadie que tenga una cabeza no importa si estudió o no estudió que no tenga una mirada crítica sobre cada cosa sobre tu mujer tenés una mirada crítica sobre un hijo sobre un perro sobre el comportamiento de cualquiera desde donde nace eso de que uno es un fanático si yo no soy fanático ni de mi porque cuestiono que soy peticio y me gustaría ser alto entonces que está diciendo esta gente creo que la falta de argumento no es la de esta mesa de todos los que vinieron la falta de argumento es la de ellos y por eso de algún modo cría esta zona de énfasis en observar esa crítica pero tienen toda la propiedad intelectual para seguir pensando Hugo si yo empiezo disintiendo de la palabra progre la palabra progre es una consecuencia de la caída del muro de Berlín antes del muro de Berlín no existía la palabra progre existía en realidad los 70 los fines de los 60 los 70 lo que se asumía era como un militante revolucionario y se partía de aquella premisa del Che que la tarea de todo revolucionario era hacer la revolución cuando cae el muro de Berlín entonces el lenguaje se vuelve light el pueblo se vuelve gente y el militante se vuelve progre la verdad que yo rechazo ser etiquetado como progre progre fueron la gente de la coordinadora radical progre fue la renovación peronista progre fue buena parte de los componentes de la alianza ¿qué significa en última instancia esa caracterización de progre? en buena parte es expresado en un partido de fútbol el que mira desde la tribuna el que señala o piensa que si él está en la cancha los goles que los jugadores erran en el arco él lo podría hacer lo mira desde la tribuna de alguna forma la forma más patética del progresismo se expresó en la alianza en el quiero y no puedo en el quiero y tengo miedo de poder seguir avanzando de manera que el tema partiendo así de progre no, no yo me gustaría ubicarme dentro de los dos campos importantes que hay un campo nacional y popular y los que están fuera del campo nacional y popular volviendo al tema Caparros yo solamente conversé una sola vez en mi vida con Caparros sin embargo creo que a veces como consecuencia de que uno se va dando manija a otro de pronto las caracterizaciones son demasiado categóricas yo critico las desmesuras verbales de Carrió critico las desmesuras verbales de Spino Solanas y me parece que desde otro sector tampoco se debe caer en semejantes desmesuras si uno llama a alguien que disiente que coincide en algunas cosas y disiente en otro con una adjetivación tan fuerte como Canalla que queda para aquellos como los Biolcati o los Méndez o los Videla o los Echecoraz estoy totalmente de acuerdo se nos acaba el lenguaje es muy cierto que en el caso de los jóvenes está con el agregado del re delante de las palabras o cuando en el lenguaje más vulgar de la televisión a cualquiera se lo llama ídolo de la misma forma que en la banalización del comentario deportivo cualquiera es un crack crack es una persona reservada a jugadores excepcionales ídolo son muy pocos en la historia ahora si cualquiera es ídolo ¿cuál es ídolo? si, estamos parece que en sintonía porque yo me había anotado acá progre es una categoría que ya no sirve que lo estamos descubriendo ahora me parece en este debate que es una palabra que venimos usando una categoría que tenemos en la cabeza desde hace bastantes años y que realmente en este momento no significa nada la verdad que hay que buscar nuevas categorías porque es cierto lo que dice Hugo la verdad que no también es cierto y coincido plenamente en que hay que parar un poco con la espiral de 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 violencia verbal porque qué sé yo yo no soy amiga de Caparrós pero tampoco me parece que haya que estigmatizar o que haya que ser digamos agraviante porque no tiene sentido pero sí cuando lo veía en el tape a Juan Cabandier y lo contando y diciendo eso tan sentido sobre su apropiador yo pensaba como como alguien con un pensamiento medianamente de izquierda digamosle más más del centro para la izquierda vaya a saber uno en qué punto del termómetro se para pero como alguien puede estar cansado de los 70 cuando de hablar de los 70 cuando todavía hay 400 argentinos y argentinas de 30 y pico de años que no saben quiénes son y cuando dentro de las nuevas militancias políticas hay muchos hijos hermanos nietos sobrinos desaparecidos en los 70 eso se lleva en la familia se lleva en la sangre se lleva en la memoria y uno no se cansa de eso ese es el punto me parece que el punto de esta discusión es cuando el argumento de otro incluso si no lo vamos de izquierda y coincidimos todos creo lo que dijo Presma en lo que decimos del progresismo ¿sabes por qué aparece la palabra progresismo? por lo que dice Presma históricamente es una manera tibia de ser de izquierda de consensuar con el stabling con la corporación económica de ceder poquito terreno es lindo ser progre en los derechos del matrimonio igualitario porque eso atraviesa muchas capas sociales muchas situaciones es bueno ser progre por ejemplo en el divorcio en determinadas cuestiones pero lo progre en lo económico implicaría ya una actitud y te voy a decir también que es esto lo saben los peronistas los peronistas lo saben hubo un complejo en que era mejor ser progresista que peronista como el peronismo tiene esa confusión entre los peronistas disidentes que son coincidentes en el antiperonismo en realidad los peronistas disidentes son peronistas antiperonistas coincidentes esto que está habiendo ahora es un peronismo creo que lo explicó Presma que conoce más que yo de esto por la historia es decir dijiste algo así como nacional y popular movimiento nacional y popular esta es la realidad Caparrós no es nacional y popular él es progresista está bien eso es progresismo Barragán a mi me parece que lo que le pasa a Caparrós a Granata tenemos y que están convencidos de que el gobierno lo que toca lo mancha lo que toca lo ensucia lo engrasa y que entonces cuando tocan el tema de los derechos humanos lo ensucian y lo engrasan tocan la aguachi lo ensucian y lo engrasan tocan cualquier cuestión cualquier valor cualquier resolución política la tocan y la engrasan y es así porque cuando uno toca algo uno tiene grasa en la mano somos seres grasientos y tenemos mugre cuando tocamos cuestiones materiales va a quedar una marca eso no significa que no haya que tocarla lo otro es asepsia perfecto ahora si a vos te gusta ser aséptico no te va a gustar a nadie que toque las cosas fíjate como coincide vamos al corte y ya volvemos coincide con lo de la triunfa encantó todo lo que escondía está de mí debo contar lo que yo solo sé uy perdón mi torsueiro también quiero arreglar todo lo que hice mal todo lo que escondía está de mí debo contar lo que yo solo sé uy perdón el ángel Cristo también se ve que para algo se me escuchara porque no encuentro sopa, postre y ensalada hay botellas vacías de marcas extrañas las de cuando he tomado que me saca no pienso estar en el pinamar no me gusta el fantasma llamar qué tentación yo me voy a por son recibe por ahí una gran suite no pienso estar en el pinamar no me gustan tantas más ya habrán mi tentación yo me voy a por son